¿Me das por favor tu nombre y tu cargo? ¿Y dónde estamos? Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Elena Castaño y soy la gerente del Centro Comercial Camino Real en el centro de la ciudad. ¿Qué novedades tenemos para las personas aquí en el centro? Tenemos de todo, un espacio físico renovado, un espacio... Baja la mano, baja la mano, eso. Un espacio físico renovado con comunicación vertical del primero al último piso con un equipamiento de escaleras eléctricas que ha permitido la movilidad en el centro comercial con pisos, pasamanos, todo renovado, claro, nuevo y además una cantidad de actividades que el mismo cambio y mejoramiento del centro comercial nos ha permitido realizar para entregar a nuestros clientes experiencias memorables. Perfecto, ¿invita a las personas a que vengan al centro comercial? La verdad que Camino Real es un referente para toda la ciudad, es un centro comercial que está en la mente de todo el mundo y solo decirle a todos que esperamos que cuando pasen por el centro de la ciudad, si viven muy lejos, pasen por Camino Real, que encuentran un oasis en el centro de la ciudad, espacios para descansar, poder tomar un alimento y hacer compras maravillosas porque tenemos una oferta comercial y de servicios muy importante. Perfecto.